¡Ay, mío! ¡Ay, mío! ¡Ay, mío! ¡Caramba! Desgarradoras son las imágenes de dolor e impotencia donde la familia de Lorbe le da el último adiós a su pariente. Los familiares de Angels de Lorbe, de 40 años de edad, deploraron la forma en que éste perdió la vida a consecuencia de la imprudencia en las vías públicas de esta capital. Lo único que yo pido con Dios de verdad es que haya humanidad en este pueblo, humanidad, que la gente respete, que respete, humanidad, a las nubes de tránsito, a que Sintai Rojo se espere, que nada más piensen en su pura, en ellos, que piensen a quién me van a matar, a quién me van a dejar a su familia. Yo amo a mi hermano. Y yo quiero que ustedes también no piensen solamente en que él se fue, sino en todos los consejos que él les dio. Y siempre me aconsejaba, si discutían, me decía, mi hermano, relajando. Siempre era. De su mamá me hablaba 24 horas. Que mami, que esto, que lo otro. De verdad, una bella persona. La DSET dijo que los dos conductores envueltos en el accidente de tránsito están detenidos y fueron identificados como Daniel Rodríguez y Luis Vizcaíno, quienes están bajo el control del Ministerio Público. Había una unidad próxima al lugar y estas personas inmediatamente fueron llevadas y se pusieron a disposición de la Fiscalía esa misma noche. O sea que los conductores fueron ya, y el caso está en poder de la Fiscalía. A la víctima, Angels de Lorbe, le sobreviven su madre, confesora de Lorbe, y sus dos hermanas. A la víctima, Angels de Lorbe, le sobreviven su madre, confesora de Lorbe, y sus dos hermanas.